Sin la tradicional procesión con la urna relicario y el aforo de fieles limitado por las medidas de seguridad, la fiesta de San Fulgencio se ha celebrado en la Catedral de Murcia con una eucaristía por el rito hispano-mozárabe. Una significación especial, la celebración del patrón de la diócesis, obispo de Cartagena, que vivió entre los siglos VI y VII y cuya vida sigue siendo un ejemplo de fe. Para nosotros es un modelo y celebrar todos los años nos lleva a actualizar lo que supone mi respuesta a Dios, en este caso como obispo, como sacerdote, etc., o como laico, porque en definitiva es un modelo para todos. San Fulgencio, sacerdote y obispo, tiene un significado muy especial para el seminario y todos los sacerdotes. La urna, con sus restos, estaba expuesta fuera del babisterio, permitiendo una mayor cercanía a los fieles. En mi mente estarán presentes todos los enfermos por esta crisis, van a estar presentes también todos los laicos que trabajan en nuestra Iglesia diocesana, en las distintas actividades que lleva la Iglesia, pero especialmente a todos los que se dedican a la misión de caridad y de acoger a las personas que están en verdaderas dificultades. En medio de la difícil situación que vivimos por la pandemia, Monseñor Lorca Planes ha pedido que no nos dejemos vencer por la desesperanza. Mi mensaje no sería otro, sino que mucho ánimo, que se note en nuestra cara también, que aunque llevemos mascarilla, podemos sonreír, que el corazón esté también alegre y dando gracias a Dios, no solamente por este día de fiesta, sino por todos los días que tenemos que vivir con esta experiencia de vida cristiana. La fe de San Fulgencio y su confianza en Dios, una ayuda y apoyo en tiempos difíciles como los que vivimos. La fe de San Fulgencio y su confianza en Dios, la fe de San Fulgencio y su confianza en Dios,